Esto se llama Ángel Así es la luz Hay un ángel hecho para él Te conocí, el miedo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo pasé por todo sin pensar Y al final yo me salvó El ángel que quiero yo Te pruebo Tú, te cuidas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Otra vez Tú, abriéndome tus alas Me saca de las manos Racha de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Muchas gracias Gracias por haber venido Hasta la próxima Vaya nomás Cuando estoy fatal Yo no sé qué hacer Yo no te ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en ti El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo A ver De nuevo Tú, te cuidas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Otra vez Tú, abriéndome tus alas Me saca de las manos Racha de dolor Porque tú eres Buenas noches Buenas noches El ángel que quiero yo Hasta la próxima Muchas gracias Sí, venado De Mexicali Con permiso Ha sido un placer Haber trabajado Para nuestra gente Buenas noches Manejen con cuidado Que Dios los cuide Que nosotros nunca nos olvide Buenas noches Gracias El Dorado Gracias